que seguro nos está viendo por instagram, besito para tu mamá el más grande de todos esa es mi familia, querendones, Claudia Catalán, besitos mi corazón de melón besitos Thelma, es que no me puedo desconectar hasta que tú no empiezas a hacer las arepas porque la gente no quiere sino ver las arepas pero ustedes no se han dado cuenta que cuando está el mejor momento del capítulo de Netflix se acaba y te dicen la próxima semana, la próxima semana continuará en plena acción Dios mío, yo creo que la gente hasta que no vea la primera arepa montada en la plancha no va a quedarse tranquila y yo entiendo, yo entiendo que ustedes quieran ver esa parte de las reuniones familiares, cuál es la parte que más les gusta a ustedes cuéntenme, 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 cuéntenme a mí me encanta como ponerse en contexto, en actualizarse ver por dónde van en este momento las cosas de la familia recordar a los que se han ido eso es bonito, eso es bien bonito voy a meter aquí, mira les voy a dar una recomendación cuando no tengan bolsita, utilicen las bolsas de los otros productos para meter cosas como la sal como no teníamos para envolverla y evitar que se riegue, lo vamos a meter aquí ok, y vamos a botar todos los cositos que van quedando de los demás ay perdón mi estado Ramón, que casi que le quito el pedazo de piel con mi anillo bueno ya se puso a calentar aquí todo, quito los huevos de aquí ok, voy a poner, yo colaboro haciendo el video mira, cuando ponemos música se arma el baile dice Raquel Petri, yo sé, yo sé a mí me encanta la conversadera y me encanta cuando todo el mundo está echando los cuentos del pasado del futuro, del presente mira, esto es lo que está pasando ahora mismo de este lado arriba Venezuela y estamos en vivo en Facebook ya se los dije ahora voy a poner música porque uno nunca sabe que estaban hablando yo siempre pongo música en los videos de Facebook no, sino de Instagram por si acaso estaban hablando de algo que no se podía hablar uno nunca sabe mira gente, Gustavo Ramón está cortando ahora el tomate ya vamos a cerrar esto, ya vamos a meter ya casi, ya casi vamos a hacer una llamadurita para la casa ¿tú no te acuerdas de María la de Ángel Lozano que era la que no hablaba? ay, claro, pero no parezco yo ni un poquito María igualita yo soy la que no hace pero habla y este ser humano está haciendo el perico venezolano que como ya les dijimos se hace como Gustavo lo está haciendo tomate, cebolla ¿tú le echas sal? sí, claro le echas sal, le va a poner, ¿qué más? vamos a hacerlo sencillo porque no hay muchas cosas para tenemos queso en la nevera va a quedar muy bueno, eso sí se lo prometo espero eso es correcto y si no, le vamos a decir que va bueno igualito claro por supuesto vamos a ponerlo cubierto cubierto y bien constante poniendo la mesa una cosa es la cebolla primero porque la cebolla no se cocina tan rápido como el tomate él está haciendo esto y de este lado acá mi amiga de Charayave ¿está que usted le va? para un ejemplo muy bueno es un ejemplo muy bueno Somos 10 días, porque viene uno más, viene de baño. ¿Pero en cuatro días no es el que me ha sorprendido? Nueve días. Comemos sentados. Sí, lo traemos al embarque. Vale, y lo que hace es que se crea que lo haga el médico. ¿Tenemos esto chiquito? ¿Cuál es el que está? ¿Tenemos esto? ¿Tenemos esto? ¿Tenemos esto? No, no. ¿Tenemos esto? ¿Quién está? 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 Nosotros estamos haciendo una linda... Mira, el supervisor llegó. Llegó el supervisor. Estamos contando los platos. Hola. Qué lindo. Estamos contando a la gente. Mira, hoy vas a comer rico. 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 Porque él cocina muy rico. No, Gustavo Ramón. El primo cocinero. Yo no sigo para él. Él es el primo cocinero. Y este es el primo de yoga. ¿Qué yoga? El yoga. El yoga guy. El yoga guy. Exacto. El yoga guy. Ay, Dios mío. Y pueden creer, gente, que mi amiga Rosangelín y yo nos conocemos desde que estaba chiquita. Y en su cuadrilla de 15 años yo bailé. De hecho, yo creo que fue la única cuadrilla que yo bailé. ¿En serio? Sí. Porque mis amigas no tuvieron cuadrilla. Las del liceo, ¿no? Y yo siempre soñaba con vivir en charallaves. Cosamos un mundo. Ay, no, no, no. ¿Y los ensayos? ¿Y los ensayos? Ay, Dios mío. Yo vivía en Caracas. Porque éramos 15 parejas, éramos muchos. Ay, no, demasiado. Y todos eran muy bonitos. Sí. Todos, todos. Estaba el que fue noviencito mío, ¿verdad? Sí, claro. Y estaba otro con el que me besé. No diremos nombre. No, no, no. No diremos nombre. Y estaba, oye, estaba toda, toda charallave. Estaba en esa fiesta. Es que esta niña es una socialita de charallave. Es verdad. Ella era la socialita de charallave que tenía todas las fiestas ajá. Todas las ajá. Exacto. Mira, ¿por qué sitio vas a estar mañana en Madrid? Sabremos mañana. Nunca sabemos. Un día a la vez. Un día a la vez. Yo no me concentro aquí en el futuro. ¿Qué es una cuadrilla? Expliquemosle a la gente qué es una cuadrilla. Es una comparsa, una... A ver, Gustavo Ramón, que es un hombre que sabe. ¿Qué es una cuadrilla? Explíquenle a la gente. Una gente bailando alrededor de la quinceañera. Exactamente. Es un grupo de 15 muchachas y 15 muchachos que bailan una misma canción o varias. Hacen una comparsa. Sí, es como un baile coreográfico para la quinceañera. Es una coreografía. Eso fue. Eso mismo. Es una palabra. Entonces uno hace... Los pasos que nosotros hacíamos eran como por ejemplo... Algo así como... Era como el muchacho. Pero quince. Pero todas juntas. Todas juntas. Imagínense una coreografía de quince amigas y de quince muchachos más la quinceañera. ¿Cuál era tu chamela? Eh... Yo bailé con mi ritmo. Con mi ritmo. Ah, ok. Pero siempre la quinceañera o elige al hermano o a un chico que le guste. No, mi hermano estaba, pero no bailó conmigo. También estaba vendiendo el bululú y yo bailé con mi ritmo. Ah, con mi ritmo. Con mi ritmo. Con mi ritmo. Hubo unos muchachos bonitos en esa fiesta. Muchos muchachos bonitos en esa fiesta. Muchos bonitos recuerdos. Demasiado. Y fotos que... Ah, y le... Tenemos una foto con la gente. ¡Miren! Espérate, que yo les tengo que mostrar a esta gente. La voy a encontrar por Insta. Espérate. Aquí está. Aquí está. Aquí está. La foto. Mira. Esta foto. Miren, esta foto fue de los quince años. Rosangelina, esta yo. Mira. ¡Oh, my God! Luis Selena. ¡Qué fuerte! Miren, miren. Esta solita.